¿Qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a la zona. Estamos nuevamente aquí con el Danny. Vamos a hacer o vamos a comprobar una teoría y es de la leyenda Kobe Bryant. En donde muchos de los jugadores que jugaron con Kobe Bryant hablaban de los blackout workouts. Entonces la teoría hablaba de que recurría mucho a las bases pero prolongaba esas bases durante mucho tiempo y hacía ya repeticiones que normalmente la gente no haría. En este caso vamos a hacer una sesión de toque. Vamos a ver cómo nos va. Y antes que nada recuerden suscribirse al canal, prender la campanita para mayores notificaciones de nuestros videos y como siempre vamos a darle. Esta primera tanda son mil. ¿Listo? Vamos con los primeros mil. Hola, hola amigos de la zona. Antes de empezar queremos agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido de parte de ustedes. La familia de la zona se está creciendo porque más personas tienen la misma energía que tenemos nosotros de crecer, de aprender y de convertirse en su mejor versión. Bienvenidos a un nuevo video. Realizado para el gusto de ustedes. Un entrenamiento que pueden realizar por su cuenta en un formato de secuencias y de repeticiones. El propósito es el de adentrarse en el ritmo de la constancia y acción. Para algunos será un desafío, pero queremos que lo vean como un entrenamiento, porque aquí les demostramos que es posible y si nosotros podemos, cualquiera puede hacerlo también. Este ejercicio lo pueden hacer con un amigo, en su equipo o inclusive lo pueden hacer por su cuenta con uno de los reboteros de la zona. Y si aún no tienes uno de los reboteros de la zona, ¿qué esperas para tener el tuyo? El ejercicio que vamos a seguir en este entrenamiento es una secuencia de pases a una distancia no mayor de 3 metros. Ponemos dos conos y tu compañero enfrente de un cono y tú enfrente del otro. El propósito de este ejercicio es mantener la pelota en movimiento constante y trabajar el pase con la cara interna del pie a primera intención. El orden y la secuencia que se realiza le exigen a un jugador trabajar el pase cruzado hasta el otro perfil del pie y su compañero responde cada pase de forma recta por la misma línea en la que recibe el balón. Y tiempo. 300. Ahora yo la cruzo. 3, 2, 1. Esta es una variación de pases que podemos realizar, pero la importancia aquí de la secuencia es mantener un orden y un propósito específico. En este caso, pasar la pelota a ras de piso con la cara interna del pie, utilizando ambos pies. Como ustedes prefieran, pueden agregar otros movimientos cortos o secuencia de toques para conseguir el mismo objetivo. Más adelante vamos a ver el cambio de ejercicios de pases que realizan José y Daniel en esta sesión. Si se fijan en el movimiento que realizan José y Daniel, es el mismo movimiento una y otra vez. Aquí lo fundamental es automatizar el movimiento de forma que no haya necesidad de hacer juicios o resoluciones complejas. En el deporte, específicamente hablando del fútbol, hay variables que alteran el movimiento de los jugadores y de la pelota. Pero cuando se trata de movimientos sencillos, como realizar una pared, un pase seguido de otro, estos movimientos se hacen de manera automática. Ahora bien, para entender cómo es posible llegar a realizar 3.000 pases, vamos a dividir las secuencias en grupos y repeticiones. El flujo de estos pases se lleva a cabo en bloques de 100 pases continuos. El propósito es llegar a 3.000 pases. Por ende, es necesario mantener un orden y mantener la cuenta de estos pases. Estamos ya haciendo solo repeticiones. No, llega un punto donde no pienso nada. No pienso nada, ya todo fluye. Casi que el cuerpo responde automáticamente. Y eso es lo que buscamos aquí, muchachos. Aquí en la zona buscamos que se automatice todo porque el estado de zona es puro instinto, básicamente. ¿Listo? ¿Vas a ir con el cruce? Para aquellos amantes de la matemática, son 30 series de 100 pases las que deben realizar. Ahora bien, no pretendemos que ustedes realicen esta cantidad. Puede que hagan más o puede que hagan menos, pero lo que queremos es que consideren incluir este tipo de entrenamientos en su práctica diaria. Con el fin de llevar la repetición de movimientos básicos a un nivel más avanzado. Y para hackear nuestra mente y el trabajo que esta realiza para entrar en la zona con mayor facilidad. Aquí y en cualquier parte del video queremos hacer una reflexión para que conceptualicemos la importancia de trabajar ambos perfiles. Trabajando nuestro lado más fuerte y el lado más débil. Se pensaba antes que el ser humano tenía dos hemisferios cerebrales completamente ajenos el uno del otro. Y se decía inclusive que alguien era más izquierdo si era analítico, basado en la realidad, lineal y lógico. Y que alguien era más derecho si era más creativo, intuitivo, apegado a sus emociones y sentimientos. Pero los dos hemisferios están unidos por haces de fibras nerviosas, lo que crea una autopista de información. Si bien las dos partes funcionan de manera diferente, trabajan juntas y se complementan entre sí. Tú no usas solo un lado de tu cerebro a la vez, utilizas tu cerebro en su totalidad. Lo que sí es importante mencionar es que para mantener un cerebro alerta y evitar enfermedades como el Alzheimer o la demencia, es importante estimular el cerebro, ya sea con actividad física, el aprendizaje de nuevas cosas, la escritura y la lectura, los juegos de mesa de recordación y hasta los videojuegos. Muchachos, completamos las primeras mil. Ya están sudando y todo. Este ejercicio parece fácil, pero las bases llevadas a repeticiones ya mucho más extensas, son beneficiosos no solo para la parte mental, sino trabajar ese aspecto físico, cardiovascular. Deseos pequeños saltos y cambios de ritmo. Vamos ahora, siguiente ejercicio. ¿Habías hecho esto? No, estoy preparado haciendo 5 mil. Entonces es que lo chévere mentalmente uno deja de pensar en algunos momentos, pero es cuestión de si es que en algunos estamos cogiendo la sincronización y en otros como que perdemos, pues mientras recuperamos, pero lo chévere es que llevándola a la distancia, no vamos a hacer nada. Generalmente nos enfocamos en mejorar nuestras fortalezas, pero está demostrado que si podemos mejorar nuestras debilidades, no solo estamos aceptando que tenemos debilidades y que estamos buscando la forma de trabajarlas, también estamos mejorando nuestras fortalezas a su vez. Así que, como se dan cuenta, en esta sesión de entrenamiento le exigimos a la mente una concentración plena para estimular el lado más débil, utilizando ambos perfiles, y le exigimos por supuesto al cuerpo al realizar ejercicios simples por una extensión de tiempo prolongada. Mientras José y Daniel siguen con la sesión de pases, nosotros vamos a hablar acerca de la sincronización que podemos adquirir con nuestro equipo, compañeros y amigos. ¿No les ha pasado que se enfrentan a equipos de alto nivel y surgen comentarios del estilo como es que ese equipo se conoce, es que llevan jugando juntos por mucho tiempo? ¿Pareciera que hubieran jugado juntos toda la vida? ¿O es que se entienden muy bien? Inclusive, puede que ustedes mismos se hayan dado cuenta de eso, cuando han jugado con personas por mucho tiempo y ya saben cómo se mueven, cómo reaccionan y qué pueden esperar de sus acciones. A lo que se refieren estos comentarios es que un equipo que practica semanalmente, por meses o inclusive por años, se conoce mejor que un equipo completamente nuevo, y que va a llevar horas de entrenamiento para que haya esta sinergia. La sincronización se vuelve también automática entre personas que están trabajando por mejorar el rendimiento general del equipo desde lo básico. Como se pueden dar cuenta que un ejercicio tan simple de pase representa un desafío físico para nuestro cuerpo, cabe aclarar que ante cualquier dolor, molestia o incomodidad, se debe concluir la actividad por completo. La idea es mejorar nuestra técnica base y de trabajar la mente mientras lo hacemos, pero no de ocasionar ningún daño a nuestro cuerpo en ese proceso. Si ese es el caso, no se preocupen, deténganse, porque este video va a estar siempre acá, para que vuelvas a él cuantas veces sea necesario, para que recuerdes la importancia de la repetición, la importancia de la automatización de los movimientos y el poder que tenemos en nuestra mente para conseguir nuestra mejor versión de nosotros mismos a través del entrenamiento. Inténtalo cuantas veces sea necesario, hasta completar los 3.000 bases. Y si lo haces, por favor, déjanos tus comentarios. La técnica base, como lo dice su palabra, es básica. Es tan sencilla como difícil. Cuando ponemos movimientos básicos en función de un entrenamiento, priman dos cosas fundamentalmente. La calidad del movimiento y la cantidad de movimientos que se realicen. Por ejemplo, si hacemos pases malos contra la pared, podemos hacer 1.000. 1.500. Ya estamos mamaditos. Por lo rico, ya luego cuando estemos en partido, se vuelve instinto. Si no lo creen, chequen este video. ¿Cómo está el Natale? Va a crear el grupo. Pero siempre pasa cuando no vayan los partidos, me te pones. Pero, ¿qué vamos a aprender si no buscamos tener la intención de hacer las cosas bien desde un principio? Y luego, perseguir esa intención con nuestra acción. Si conseguimos hacer las repeticiones de estos ejercicios con alta calidad y por una larga cantidad de series, les podemos asegurar que el movimiento se va a volver automático. que van a entrar en la zona y que van a mejorar el nivel que tienen ahora mismo. Recordemos a Kobe Bryant. Hacemos este video en su honor y por el legado que dejó en todas las almas apasionadas por el deporte. Kobe falleció de manera trágica el 26 de enero del 2020. El año en el que empezó la pandemia y el año que todo el mundo se detuvo. La Black Mamba o la Mamba Negra fue el apodo que él mismo se dio para distinguir su vida profesional de su vida personal. Kobe Bryant se hizo famoso desde que terminó el colegio a sus 17 años, por su tenacidad y su ritmo de juego. Llegó a estar dentro del equipo All-Stars de la NBA con esa edad, en su segunda temporada como jugador profesional. Lo recordamos por su mentalidad y por su disciplina en el entrenamiento, con estas dos frases que nos identifican. La dedicación permite que los sueños se hagan realidad. Y, una vez que sabes cómo se siente el fracaso, la determinación persigue al éxito. 2.000 toques. 2.000 toques. Nuestro objetivo es impactar en la vida de todas las personas que nos siguen y nos conocen Demostrando que pueden llegar a ser su mejor versión si tienen la dedicación y las ganas de hacerlo El entrar en la zona es una opción y un camino que pueden tomar diariamente para llegar a esa meta Pero requiere de sacrificio, de largas horas de repetición y de un deseo propio de disfrutar el proceso más que la meta Eso es todo por hoy, gracias por su atención y si llegaron hasta el final de este video, muchas gracias por su tiempo Hasta la próxima ¿Qué está pasando? ¡Suscríbete al canal! 2.300 2.400 2.300 2.600 2.300 2.700 2.300 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